El rechazo El rechazo El rechazo El rechazo El rechazo Bueno, tengo rechazo Siento rechazo Cuando voy a una discoteca Porque por mas que me ponga la ropa pija Soy latino Y cuando voy a una discoteca Siento las miradas yo comienzo a admirarte y listo es como está en la parte muy inconsciente todavía de mi cabeza que sí tengo que luchar día a día como para sacar eso de que para ser mujer hay que ser femenina sumisa, estar bonita maquillada, peinada o puede ser como las esposas por algo que a veces somos acusados por algo que no hemos cometido pero por el hecho de que somos latinos y por el mismo hecho de eso nos acusan nos ponen una vivienda igual a la gente de allá las latinas hay como una costumbre de arreglarse más de ser más femenina no sé si en todos lados pero al menos donde yo estaba se percibía mucho chismo entonces nada tenías que maquillarte arreglarte entonces nada y cuando no lo hacían me decían machona y cuando acá ven a un latino como que tratan de cerrar el círculo y no lo abren de repente me quedo láseo no soy negro como cualquier latino yo tengo cara de follada fácil pero increíble porque ¿por qué no vamos a casa? es que me temía hasta que dejé de salir pero es dolorosísimo creo que es una de las cosas más dolorosas que siento cuando estoy en el extranjero el que me recuerda qué tipo de mujer son el estereotipo que tienen las mujeres latinas de las que lo que tiene que ser la mujer latina o sea tiene que ser así tiene que ser caliente desemolverme tener amistades hablar no me no me logro abrir no me logro tener gente mía o sea y están muchos imaginarios de los hombres españoles ejerces con la latina y con la española ¿no? porque con la latina sí puedes tener esa posición de autoridad y ejercicio de poder y no con la española sí pero nosotras las latinas son más putas nosotras somos más santas claro claro las latinas son putas y sumisas sí ¿no? por eso por eso yo no reivindico el es que ni puta ni sumisa porque es que aquí sí no soy puta porque es que yo tengo que pelear todos los días con que no soy puta ¿no? ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!